Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Pro Evolution 2 de 2015 Vamos a jugar un partido amistoso contra Jem Paul 94, venga, vamos a darle calla a esto Bueno, 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 madre mía, vaya equipo que tiene el colega Podolski, Falcao, Farfán, mirálo ahí, ahí me está hablando el tío Eh, Philippe, Lam, Crichy, David Luiz, madre mía, equipazo Luego también el banquillo, tiene, tiene traya, joder Bueno, nosotros tampoco vamos cojos, eh Estamos llevando ahí a A todos los que podemos y más Marcelo, Pepe, Ramos, Alves Eh, la defensa del Madrid, más, más Alves Turella ya, Gabi, bueno, equipo yo creo bastante interesante Y además aquí sí que puedo modificar la táctica, ¿no? Para poner esta de media punta un poquito más adelante Por detrás, dale, venga, vamos allá Vamos a ver La presión, eh, me salta ya desde inicio A ver qué tal se maneja Siempre me gusta mucho jugar los amistosos con Con gente que conozco O de suscriptores, eh, no sé Me parece siempre muy divertido Lo que pasa es que no siempre coincido con gente En el momento en el que yo puedo jugar O en el momento en que la gente puede jugar Yo no puedo Entonces es un poco a veces complicado Vamos que, vaya, mira que tiene la primera No llego, me la clava Madre mía, pero qué Uf, pero qué ha pasado, tío, ahí Qué pasa la defensa, vamos a ver Venga, a ver, la primera ya no me ha gustado Vamos un poquito al ataque vertical Saliendo de la presión defensiva Ahora dentro del campo Ahí está, bueno, regates El balón puede ser bueno Va a llegar No, llega Jefferson Bueno, la primera aproximación Que él ha tenido Gol, ¿a qué yo he tenido, no? Y eso ya es malo Vamos a ver Se mueve bien por la banda ahí A ver, se va La presión es buena A ver que no la pierda ahí No la puedo perder ahora Vamos, vamos Ah, que se ha ido fuera Coño, ya decía yo Que parecía medio subnormal Y no podía ir hacia donde yo quería Venga Uy, 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 uy Vamos, madre mía La paradita Muy buena, Rui Patricio Pues Me ha salvado ahí de otro gol, eh Porque Ha estado listo Ha estado bien Ha estado ágil Fuera, 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 fuera Madre mía que llega Balón, cae ¿Dónde coño? Vale Vamos, Costa Guántala ahí Guántala No, no he conseguido meterle el cuerpo No he conseguido meterle el cuerpo Es una cosa curiosa Lo de meter el cuerpo Cuando Eh Uh Madre mía Pero es que cuando me ha relajado estoy Me las clava 2 a 0 ¿Pero qué pasa, tío? Buenos goles, Jan Buenos goles Sí, señor De matador De matador total Venga, ahí está Ture Regateando El habilidoso Vamos a ver Si encontramos La posición, ¿no? No consigo meter ese balón Decía que lo de Meter el cuerpo Lo de Moverse con el cuerpo Es Extraño, ¿no? O sea Al principio parece que no se puede Pero Yo algunas veces A mí me da la sensación De que lo hago Sobre todo cuando tengo el balón ¿No? O únicamente cuando tengo el balón Cuando no tengo el balón Eh Si utilizo el stick Lo normal es que cambie de jugador Estaba comentando esto Cuando lo metía en gol No sé si seguir comentándolo A ver si Bueno Eh, eh, eh Madre mía Jefferson ahí ¿Qué le ha pasado? Un derrame cerebral Se le ha caído ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esto qué coño es? Pues nada Eh Estaba comentando eso, ¿no? Y luego cuando tienes el balón Y si usas el stick El stick este lo usas muchas veces Para hacer regates Pero también te ayuda a cambiar un poquito La posición del cuerpo Y a veces cuando Por ejemplo, no sé Si alguna vez Si en algún momento del partido Consigo hacer Eh Lo que os digo Os lo enseñaré, ¿no? Para que lo entendáis En el momento que me pasa Eh Utilicéis el stick para mover el jugador Y bloquear la carrera Del defensa Que viene a lo mejor por un lado ¿Eso es corner? No Eh La defensa El defensa que viene a lo mejor por un lado O Que viene por detrás Y intentáis bloquearlo Con las direcciones, ¿no? Y además con el Vamos que nos vamos Vamos, vamos Vetele ahí Vamos que Gol Sí señor 2 a 1 Muy buena la jugada ahí, Rune ¿Veis? Esto lo he utilizado un poquito con el stick Esas zonas ahí Haciendo movimientos Haciendo espavientos Haciendo espavientos Para intentar pues mover la pelota de sitio Que no llegue con las piernas Lo que Madre mía Madre mía He utilizado ahí los slalons Y yo no he podido cambiar Al defensa Y se ríe el tío No he podido llegar con el defensa Que quería Eh Y al final pues me lo he cargado Pero bueno Es Pepe No pasa nada Esto es Eh El pan nuestro de cada día No con Pepe Jejeje Vamos Rodríguez Ahí el tiro La barrera Muy bien Pero que coño de despeje es ese Madre mía Ramos Vamos ahí el robo A ver si despertamos un poquito Bueno Bueno vaya el hueco Lo que pasa es que se ha ido a la carrera Eh Tureya ya Ahí por ejemplo no lo he conseguido Madre mía Pero que ha pasado Tureya ya iba como Ya no podía más Ya no puedo más Iba la última el tío Venga buena Un rival interesante Siempre me gusta muchísimo La gente que propone fútbol Que no tira ahí A hacer una jugada única O el regate este Que te pasas por detrás Que es más fácil Bueno Yo es que directamente lo odio Hay muchísimos regates También bastante sencillos de hacer De hecho Es muy intuitivo Hacer regates En este En este PES 2015 Y muchas veces No son muy vistosos Los que yo hago Pero son los Los justos y necesarios Eh Tampoco más Vamos ahí No es fuera de juego No es fuera de juego Se acaba el primer tiempo Necesitamos Por lo menos hacer un susto Le vamos a poner Y uy No llega No llega el remate Como puede ser Como puede ser Pues tiramos ahí el remate Es que era súper sencillo Y además Os jugué en el primer nivel Que no tengo los matados puestos Bueno Ahí tenemos el problema Dos tiros Uno solo a puerta Él ha hecho cuatro tiros Cuatro a puerta Pues Es que Ese es el secreto Segunda parte Chavales Segunda parte Vamos a Intentar empatar el partido Por lo menos No está siendo fácil Tenemos la posesión Pero las opciones Caen de Del amigo John Paul Fuera de juego Ahí Se ha tirado la línea defensiva Para adelante Buscando la presión Ya que el 18 Se había movido hacia atrás Se ha movido la línea Y ha sido perfecto En este momento Ahí está Buena Vamos a ver Se suma por ahí Alves Le ponemos el balón Vamos a buscar el centro largo Punto de penalti Yiii No tío Bajaba demasiado ese balón Ya estaba Ruiz con la caña Esperando Pero No ha pescado nada No ha pescado Porque no ha llegado Madre mía Diego Costa Está ya reventadísimo La pena es que Solamente puedo jugar un partido Y Me está gustando Espero no perderlo Porque Joder Solamente puedo jugar uno Así que Madre mía No la sacamos con claridad Y ahí tampoco Así sí Vale llegó Atención Atención Que puede ser Buero Se ha venido con los dos defensas Ha dejado a Rooney solo No le ha seguido la carrera Vamos a buscar un regate Ahí está El pase Y entró Bueno Bueno El tiro no fue del todo claro y bonito Pero la jugada con Rooney Muy habilidosa Como Lo que os decía O sea Son muy intuitivos los regates Si quiero hacer uno Pues más o menos Me sale Uno en la dirección En la que quiero O sea Tampoco soy un Súper experto No hago exactamente El regate que Que deseo Todavía Todavía Ya sabéis que Bueno No sé si lo sabéis Pero hay muchas cosas A lo largo de mi Trayectoria en PES Que han ido cambiando Según Lo que he ido jugando Según lo que Las cosas que he ido haciendo Por ejemplo Hasta el Dos mil Once Dos mil doce Me costaba muchísimo Pues tirar a puerta En serio O sea Ganaba partidos Pero porque realmente Iba con el toque 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 Hasta prácticamente La portería Rival Me metía dentro Y marcaba a placer Pero tiros desde fuera del área Tiros colocados Tiros De todo tipo No Atención Ahí Falcao Vamos a ver Paradita de Ruy Patricio El tiro no ha sido del todo bueno Pero bueno Estamos ahora jugando Una segunda parte Bastante buena ¿No? Yo creo que Ha salido muy bien Ha marcado dos goles Y luego Nos hemos puesto Un poquitín Las pilas Que hacía falta Porque es que Si no Me podía estar llevando Ahora mismo Un capazo Goles Esta Podolski Vete en profundidad No ha sido una buena opción Por fan que me persigue Por cierto Le mando un saludo A James Paul Ahí está Salimos Le mando un saludo A James Paul Porque Y Mis más sinceras Gracias Pues Mi más sincero agradecimiento Por jugar este partido Conmigo Ahí está Ya sabéis que Bueno he jugado Otros partidos amistosos Lo que pasa es que No los he subido Contra Albert HD Creo Creo recordar Creo eh Estoy ahora mismo Un poco echando de memoria Mientras juego Y eso ya Se me pueden fundir Los sesos Vamos a ir a jugada Que por cierto Tengo que jugar Y subirlos Tengo que jugar Más partidos Y subirlos Tengo que hacer una tarde De tener ahí Un Una sala abierta Para que vayáis entrando Y ir jugando Lo que pasa es que Buena mano Buena mano Hemos sacado ahí el disparo Porque Ya no había mucho más que hacer A corner esto eh Cuidado con los corners Y Diego Costa Minuto 80 Quizá debería haber hecho cambios No se ya si los haré Y me pongo a hablar de muchas cosas Luego pasan cosas en el partido Voy a hacer cambios Va Y la verdad es que no Luego no me acuerdo De lo que estaba hablando Bueno 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 Llega Rui Patricio Si señor Por cierto Portero Es increíble Es el portero eh O sea Seguro que hay mejores Pero segurísimo Lo que pasa es que me está dando Un rendimiento Espectacular Da miedo Yo no se si es fuera de juego No No me hagas ese regate Por dios No me hagas esa Esa frenadita La odio La odio La odio La odio Cuando me equivoco del regate Y hago esa frenada Es que mato la jugada Es que mato la jugada De verdad eh O sea Atención Que no me la puede liar eh Que no me la puedes liar Bien Marcelo y Ramos Ahí entre los dos Han solventado la papeleta Madre mía Danilo Danilo también lo tengo Está jugando muy poquito en mi equipo Muy muy poco De hecho me gusta más poner a Paulino Alves por ejemplo Lo voy a vender Es un jugador que no me interesa No me interesa un lateral Tan tan bruto Tan bestia Tan caro ¿No? O sea Intentar renovar siempre a Alves Y a los otros jugadores No me interesa Chicos yo al final Mi equipo va a ser un mix Entre los que mejor Me maneje para jugar Bueno pues dos a dos Que me pongo yo aquí A hablar de mi equipo Y el partido se termina 58% Al final le hemos remontado Un poquito Aunque no estoy nada contento Con las ocasiones Y bueno Nada más Felicitar a mi rival John Paul94 Y nos vemos en el siguiente gameplay Ala Hasta luego Adiós Adiós Adiós